¿Qué es la reforma política? La reforma política es un conjunto de cláusulas y de puntos que tratan de dos cosas, por un lado de cláusulas de ciudadanía y por el otro cláusulas de gobernabilidad. Nosotros como ciudadanos, al ver que hace dos meses exactamente los diputados decidieron no discutir en un periodo extraordinario esta reforma política que ya había sido aprobada por los senadores, decidimos manifestarnos. Entonces hace dos meses comenzamos un campamento aquí en la Ciudad de México con la intención de atraer la atención hacia el tema, un tema tan importante. ¿Por qué es tan importante el tema de la reforma política? Pues bueno, la reforma política incluye estas cláusulas ciudadanas, que son cuatro, que son las siguientes. Entonces, candidaturas independientes, iniciativa de ley ciudadana, consulta popular y reelección limitada de presidentes municipales y diputados. Tenemos la reelección un tema muy polémico ahí, pero que al final es un derecho de los ciudadanos, no de los políticos de la reelección, porque nos sirve para calificarlos, ratificarlos o correrlos, si no nos gustan. Bueno, estos cuatro puntos son herramientas democráticas que en México no tenemos. Prácticamente todas las democracias en el mundo cuentan con reelección y cuentan con candidatos independientes. En México no las tenemos. En México la única herramienta que contamos es con el voto. Y el voto obviamente no es suficiente. Nos hemos dado cuenta los ciudadanos, pues, que elegir a un grupo de personas y meterlos al gobierno, pues, no nos está creando democracia. O sea, no nos está dando poder a los ciudadanos como tal. Lo que tenemos es un grupo de personas que son electos y una vez que llegan al poder, hacen lo que quieren. Y eso nos lo dicen acá de rato. Una vez electos tienen que presentar cuentos a la gente y nosotros tenemos que poder calificar su trabajo, calificarlos a ellos. Y si no nos gusta, correrlos y si nos gusta, pues, ratificar a los gobernantes que están haciendo bien las cosas. En este momento sabemos que la mayoría de los diputados están a favor de la reforma política. El problema ahora, pues, es que hay una parte de los diputados que están interesados en que esta reforma política no pase antes de las elecciones. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, algunos ya tienen sus cálculos electorales, que en sus números les cuadra como para llegar a obtener cierta cantidad de votos en el 2012. La principal forma de apoyar ahorita es, echándole una leída, a qué trata la reforma política y distribuyendo esta información en redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. La página de Internet que tenemos con la información de la reforma política es reformapoliticaya.mx. O también estamos en facebook.com, diagonal, acampada, congreso, mx. En Twitter pueden seguir la cuenta, arroba, cuatro puntos, mx. En estos tres lugares estamos concentrando la información de lo que se está haciendo, sobre todo...